Y vamos a tener en nuestra entrevista nacional a alguien que es ya de la casa, que viene cada dos meses, dos meses y medio más o menos fue la última vez, Hugo Herrera. ¿Cómo estás Hugo? Muchas gracias Fernando. A analizar un poquitito la temperatura del momento. ¿Qué te parece? A ver, está inestable el asunto. Yo creo que es importante para poner las cosas en perspectiva, reparar en que estamos en una crisis importante, una crisis institucional, una crisis donde se trata de producir nuevas instituciones en las cuales la ciudadanía, el pueblo pueda volver a sentirse reconocido. Porque ese desajuste entre las instituciones y la situación de la ciudadanía fue lo que generó la crisis de octubre. Eso está latente, pero hay que mirarlo, hay que tenerlo presente para poder ver cómo va esto. Porque estas crisis no son rápidas de superar, digamos. Como se trata de parir nuevas instituciones, que al final son símbolos también en los que el pueblo tiene que poder sentirse cómodo, reconocido. Bueno, es un proceso de ajuste y desajuste que va a durar. Y esto yo creo que ya la gente se está haciendo a la idea de que el 5 de septiembre parte un trabajo que no se detiene ahí, digamos. Que sea cual sea el resultado del plebiscito. Ahora, si es que le agregamos a eso, Hugo, algo que hemos conversado con anterioridad, que no es fácil la lectura de una constitución. Claro. El lenguaje constitucional está lleno de cosas que necesitan ser interpretadas, bajadas a tierra, en términos de cuál es la forma en que se materializa aquello que se está solicitando, se está pidiendo o se está ofreciendo. Y muchas veces, y por lo tanto, es un pasto extraordinariamente bien verde para, por ejemplo, las fake news, las mentiras. Porque como no se comprende de buenas a primeras leyendo muchas veces, bueno, si es que tú tienes algún grado de cercanía con alguien que te cuente una mentira respecto de algo y te parece que de alguna manera calza con lo que tú piensas, lo que te está diciendo, no necesitas nada más. O sea, yo creo, mira, yendo al texto en particular, yo concuerdo plenamente. O sea, tú tienes dos grandes, yo diría que hay dos grandes problemas. Uno es el que tú mencionas, porque, claro, uno tiene un buen número de artículos y da el caso de que los constituyentes son personas que, claro, tienen capacidades prospectivas, pero no pueden adelantar el futuro. Los imprevistos, cómo conversan unas normas con otras. Todo eso requiere una labor de interpretación. O sea, no es que esté lista la constitución. La constitución no es un conjunto de artículos que esté listo para implementarse, sino que hay que irlos interpretando. Y por otra parte, tú además tienes el problema de la implementación. Esta constitución consagra una serie de organismos nuevos que hay que echar a funcionar. O sea, y eso es difícil. Hacerlo funcionar a todos a la vez es muy difícil. Pensemos cuánto ha costado que el Ministerio Público logre enreglarse un poco y que los fiscales desarrollen una especie de etos funcionarios que no ventilen todo por la prensa, sino que se modernen al interior. ¿Cuánto cuesta que un nuevo órgano, la implementación de un nuevo órgano, se ejecute? Entonces, en ese sentido, sea que este sea el texto o sea que sea un futuro texto, estos dos asuntos son muy complejos de realizar. Y además, además, da el caso de que hay que cumplir con una tercera tarea, uno podría decir, que es la tarea de, yo la llamo, parir el símbolo. O sea, creo que el proceso constituyente actual se enturbió también porque no hubo conciencia, me parece, de la importancia simbólica de la constitución. O sea, aquí no estábamos discutiendo sobre el articulado de la constitución del 80 y el articulado de la futura constitución. Eso es importante, pero yo diría, en este contexto, es secundario. Lo fundamental es que la constitución del 80, aunque se le cambian todos los artículos, no va a funcionar como símbolo republicano, porque fue parida por Pinochet, y esta constitución, en cambio, de esta se esperaba algo así. Y en el minuto en que se hace una operación, en el fondo, una dinámica, una dinámica, en la cual un sector del país, que es más o menos entre el 40 y la mitad, el 40% y la mitad del país, que queda un poco fuera, o fuera, francamente, por las razones que sea, digamos, yo creo que son electorales y también por inexperiencia, pero ahí esa operación de construcción simbólica creo que se ve dificultada, porque tú, en principio, me parece que es mucho más fácil tener un símbolo si tú tienes al 80% de acuerdo en las cosas fundamentales, tú puedes discrepar sobre las minucias, digamos, las cosas secundarias, pero en la estructura fundamental de la República tú tienes que tener a todos más o menos de acuerdo, en los sectores principales, y eso yo creo que está pendiente, digamos. Bueno, lo que están diciendo varias encuestas de opinión pública es que la cosa va a estar bastante estrecha para el lado que gane, y esto ha motivado, Hugo, una cosa que alguna vez la conversamos como hipótesis, estoy hablando hace bastante tiempo, pero así como una hipótesis de que de pronto, si es que algo pasaba, no se considerara suspendido el proceso, sino que el proceso continuara, y de hecho, ambos lados han planteado eso. Ahora, yo insisto en algo que le he dicho mucho, para que tengamos las cosas claras. Una cosa es cuando uno promete sobre la base de que todavía no hay resultado, y otra cosa es si se cumple esa promesa una vez que el resultado está. Pero, ¿qué te parece a ti las ideas que de alguna manera han provenido de ambos lados, del espectro político, y que tienen que ver con una continuidad para ajustar cosas, cualquiera sea el resultado que gane? Mira, parto por la izquierda, o las izquierdas. Yo creo que ahí ha faltado, me parece, explicitar una estrategia para el apruebo reformando. O sea, si se trata de apruebo para reformar, si ese es el argumento, que es más o menos el argumento masivo, no solo un grupo muy pequeño aprueba y punto, el argumento masivo es apruebo para reformar, bueno, alguien tiene que, probablemente los partidos, digamos, tienen que diseñar una estrategia en virtud de la cual se van a consensuar ciertas reformas, definirlas de antemano, en este momento, antes del plebiscito, y decir, esta es la vía. En el caso, en el otro caso, digamos, en el caso de las derechas, o lo llamaría más el rechazo, porque es más que las derechas, yo creo que se ha avanzado un poco más. Y en el siguiente sentido, más en un sentido político que en un sentido jurídico, porque está esa declaración de intenciones de los partidos de Chile Vamos, pero la verdad es que está muy en el nivel de los principios, no hay nada muy bajado. Pero, si uno piensa que aquí en el rechazo no están solamente los partidos de Chile Vamos, sino que están los amarillos, qué sé yo, los Cristian Barquen, están los demócratas cristianos, cuya dirigencia, por decirlo así, más conspicua, está casi toda por el rechazo, salvo ya en Naprobote, no se me ocurran muchos más nombres, uno puede decir, bueno, ahí hay voluntad de hacer una no. Para el presidente del partido, para el partido. Claro, pero es un partido en el que, es una directiva, yo diría, de la que uno tiene cierta sospecha de si no es el timbre y la campanilla, digamos, porque no tiene dirigencia, con todo respeto a las trayectorias personales, digamos, pero no tiene dirigencia del peso comparable a una Jasna Proboste, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que el rechazo está más transversalizado, esto se ha dicho, pero esa misma transversalidad le da cierta garantía, me parece, al país de que el proceso va, digamos. O sea, yo no me imagino a Cristian Barquen echándose para atrás con una nueva constitución, o a Mario Desbordes, por hablar de alguien más cercano y que fiche en la derecha, pero que está comprometido, fue el que abrió el proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay más trabajo avanzado sin perjuicio, que es insuficiente. O sea, yo entiendo que puede haber sospecha de la voluntad real de ciertos sectores en la derecha de hacer una nueva constitución. La otra vez escuchaba en Tolerancia Cero, creo que, a Juan Antonio Coloma, que él decía que se sentía conforme con la constitución actual. Pero yo creo que, claro, eso es un grupo más bien minoritario. Yo creo que hay una voluntad mayoritaria de hacer un cambio constitucional, una nueva constitución, digamos. Sí. Ahora es interesante porque ahora que está este proceso donde la gente se empieza a interiorizar de qué se trata, empieza a buscar otros que eventualmente puedan ayudarlos, si es que no están en su propia capacidad detectarlos, las cosas que más les interesan y preguntan acá. De hecho, ha habido un interés bien interesante. Vi una columna de Carlos Peña que me pareció muy buena porque él toma tres o cuatro de ideas que están desparramadas entre la gente y dice, a ver, veamos si es que es cierto o no es cierto este tipo de cosas. Y es una de las cosas que yo pensé en algún momento dado, incluso lo dije, que debió haber sido instituido por la propia convención. No desaparecer tan rápidamente, sino que armar un equipo transversal para que pudieran contestar preguntas de la gente sobre la convención, entendiendo que tiene un margen muy alto de interpretación la constitución. Estoy de acuerdo. O sea, efectivamente, cuando uno está enfrentándose a la decisión de aprobar o rechazar una constitución, un texto, una propuesta constitucional, es fundamental tener una cierta ilustración. Efectivamente, yo creo que ha faltado, por llamarlo de algún modo, educación cívica o difusión cívica, al menos. Y no sé si la campaña va a ser la oportunidad de lograrlo. Probablemente algunos aspectos se van a destacar, pero yo creo que como mínimo se debiera haber hecho una especie de instructivo acerca de los aspectos fundamentales que tiene la Carta. O sea, yo creo que hay dos partes que toda constitución tiene y que esta los tiene también. Más allá de las palabras, digamos, una constitución es una organización del poder. O sea, cómo va la sociedad, cómo va el Estado y cómo se relacionan. Y dentro del Estado, cómo va el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el territorial y el central. Eso, digamos, más o menos es una constitución en la parte orgánica. Y en la parte de derechos, tiene que haber un catálogo de derechos y esta constitución es novedosa en el sentido, este texto, en el sentido que incorpora derechos sociales de manera más fuerte. Ahora, esa operación de simplificación, digamos, a partir de la cual tú ya puedes hacerte un juicio, más allá de las interpretaciones, como tú bien planteas, acerca de cuál es la forma del país que estamos visualizando, esa discusión yo creo que nos ha dado suficientemente. Y creo que ambos grupos han enfatizado muchos detalles, sea para sacar eventuales defectos o para defender ciertos aspectos de la constitución, pero no han operado en un sentido de instrucción cívica. De alguna manera, se ha hablado mucho y me parece que con bastante propiedad de que, para ponerlo en términos de McLuhan, a ratos el medio pasó a ser el mensaje. La forma, los procedimientos, las tonteras, los gustitos, la propia, si tú quieres, dinámica de generar 155 personas que venían de total y absolutamente distintas características y ponerse junto a... y que eso iba a tener entropía, eso iba a tener, sin duda, desorden, iba a tener un montón de cosas. Cuando tú eso lo transformas en el todo, yo creo que eso anduvo durante un tiempo... o sea, pasó a ser mucho más importante el tipo que votaba desde la ducha que lo que estaba diciendo la carta fundamental. Ahora, es que yo ahí creo que... que... que en este caso el procedimiento es fundamental. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Porque no estamos hablando del código civil, por decirlo así, no estamos hablando del código del trabajo, estamos hablando... o el código de agua o el que sea, digamos, de aeronáutica, estamos hablando de un símbolo. O sea, yo siempre lo pienso así, la constitución del 80, más allá de los enclaves autocráticos que tenía, en términos técnicos, era una constitución jurídicamente bien armada, por decirlo así. Y si uno lo piensa con las reformas y ya las reformas del lago, era una constitución que en términos técnicos el texto no era un bodrio, por decirlo así. Pero como las formas y los procedimientos en virtud de los cuales fue dictada fueron autocráticos, quedó insalvablemente dañada, digamos. Eso no pudo funcionar nunca como constitución. Y yo se lo planteaba a mis colegas de derecha diciendo, esto es como que si los allendistas hubieran impuesto una constitución y le tuviéramos que pedir a la gente de derecha que la reconociera como suya. Eso no va a pasar. Y eso no pasó nunca con la constitución del 80. Y ahí es donde yo creo que la convención, más allá de la anécdota, operó ineficazmente, sin conciencia simbólica, porque fueron muy eficaces en imponer un cierto articulado, en conseguir las mayorías para lograr ese articulado, pero no cumplieron con la forma de integrar al que pensaba distinto en ese mismo todo. Y esto no, por favor, yo no estoy pensando que haya que integrar todas las preferencias de Teresa Marinovich o de los republicanos o de los grupos más extremos. No, bastaba haber incorporado a los que estaban más dispuestos a colaborar, que son precisamente los que apoyaron el proceso constituyente. Monqueber, Raúl Sely, esa gente que es más moderada, Ruggero Cosi, qué sé yo, bastaba haberlos incorporado a ellos, en algunos aspectos, ni siquiera en todos, para que uno pudiera haber dicho, aquí el procedimiento es un procedimiento inclusivo, este es lo que se ha llamado la casa de todos, y que al final no se cumplió. Yo creo que, en parte, el rechazo tiene tantas opciones hoy día, en todas las encuestas me parece que sale del factor de error, digamos, el rechazo va arriba de la prueba por encima del factor de error. Se debe a que se falló justo en eso, en el procedimiento. Si el procedimiento, si se hubiera cumplido... O sea, imagínate, hagamos política ficción, si aparece Nicolás Monqueber, o alguno de ese lote, digamos, de esos 10 convencionales... Cristian Monqueber, perdón. Cristian Monqueber, alguno de esos 10 convencionales, aparece ese grupo junto con la directiva, con la mesa de la convención, diciendo, sí, ya, este texto está bien, digamos. Se acaba el rechazo, se acaba el rechazo. El rechazo hoy día es la alternativa parida en el fondo. Pero, ¿qué posibilidad había, real, de conseguir una cosa como esa? Se dieron cosas bien interesantes. Se dio, por ejemplo, en la mesa directiva, el que la gente de derecha tuviera un asiento en la mesa directiva sin tener los votos para conseguir. Claro. O sea, se hicieron, de alguna manera, situaciones de ese tipo. Pero, en el caso, por ejemplo, de los contenidos, es complejo porque tú votaste en contra de los contenidos. ¿Cómo lo haces? Lo que pasa es que había dos derechas. Es que yo creo que el diagnóstico estuvo mal hecho. A ver. Porque había dos derechos. O sea, yo siempre digo, soy cercano a Mario Desbordes, pero me consta que el acuerdo del 15 de noviembre, él lo impulsó. O sea, en reuniones previas para que funcionara. O sea, aquí había una derecha que estaba comprometida con el proceso. Y tú no te explicas que el rechazo haya tenido el 20% solamente en el previsito de entrada. La derecha en Chile es, pongámonos conservadores. Es mucho más que el 20%. Digamos que el 40%. Entonces, la mitad de la derecha estaba por el apruebo, porque hubiera una nueva constitución. Entonces, yo creo que tú te puedes poner de acuerdo con esa derecha. O sea, no es tan difícil cuando vas a diseñar un sistema de división de poderes, de, qué sé yo, y un catálogo de derechos, en donde ya se habían dado paso. O sea, Desbordes y Monkeberg habían incorporado a Renovación Nacional a la Internacional Demócrata Cristiana. Estamos hablando de un partido como el de Angela Merkel, o sea, con un partido para el cual los derechos sociales no son problemas. Y eso me parece que no se vio. Y el resultado es que tenemos un plebiscito abierto, al menos, por decir algo. Entonces, yo creo que ahí los convencionales, y hago responsable especialmente a los más ilustrados, digamos aquí, no a los de la ducha, por cierto, pero a un Jaime Baza, a un Fernando Atria, yo creo que ellos operaron tratando de anotarse una victoria política respecto de contenidos allí donde había que hacer otra cosa, donde había que parir un símbolo. Y en cierto modo replicaron el gesto, por supuesto que dentro de formato democrático, pero replicaron el gesto de imposición de la dictadura. Esta es nuestra constitución, pero la constitución para que tenga éxito, y esto se sabe, digamos, en el mundo político, tiene que ser no nuestra, de nuestro bando, sino que al menos unos pocos del otro bando tienen que poder reconocerse. Ahora, eso que tú estás diciendo, fíjate, harto, yo lo entiendo totalmente lo que estás señalando, pero es tremendamente complejo a la hora de redactar constituciones. Las constituciones chilenas en general siempre han sido, de alguna forma, y tú has escrito harto sobre eso, una suerte de imposición sobre el bando ganador, más que un acuerdo entre personas que pensaban distinto. A ver, mira, para ser así bien preciso, yo iría a la del 33, sin duda. Eso fue el IRCAI, digamos. Diego Bortales, el IRCAI, y Andrés Bello que redacta, y la constitución del 33. Pero no estoy tan seguro que la del 25 haya sido así. Yo creo que la del 25 tiene más que... Por supuesto que está la figura de Arturo Alessandri. Arturo Alessandri, claro. Y arrasa la elección. Claro, pero yo creo que hay una reflexión de todos los partidos del sistema político que se dan cuenta de que no pueden seguir bajo el principio del SFER, digamos. Es eso más o menos. Esa disputa se da dentro del Partido Radical. Esa disputa se da en la derecha. El Partido Conservador fundó la Federación Obrera de Chile. O sea, era otra derecha. Imagínate como fundando la CUT, digamos. Esa era la derecha de ese tiempo. Entonces, se da, más allá de que el procedimiento no es impecablemente democrático, se produce una reflexión nacional. O sea, ese grupo que estaba ahí en la convención, en la comisión que se encarga de redactar la constitución, logre interpretar al país, logre incluirlos a todos. Es que eso es muy interesante porque... Perdón, solo una precisión para que no suene angelical esto. No se trata de incorporarlos a todos y cada uno, pero sí a los principales sectores, a los que juegan, digamos, en el partido grande. Claro, porque uno tiene la idea de que las constituciones que se conocen en el mundo básicamente son constituciones que en algún momento dado todos la aplaudieron. Y la verdad es que no es así. Hay constituciones que han sido paridas a charchazo, a matanza, digamos. Muchas constituciones, como probablemente esta chilena, emana de, ya sea, un proceso de independencia o posterior de la independencia, donde había una guerra, había una confrontación, emana de situaciones como las que vivieron en las constituciones australianas, neozelandesas, las europeas, que tienen 12, 13 naciones o nacionalidades distintas, digamos. como si la española, había que, ¿cómo se hacía para que los catalanes no pidieran independencia, los vascos tampoco? Bueno, se impuso una forma de verla. O sea, tienen, hay un juego de mayorías que eventualmente es el que toma la última decisión. Pero lo que sí es cierto y muy cierto lo que tú estás diciendo es que con el tiempo las constituciones que son válidas, digamos, y que pudieron haber partido con bastante controversia, se notan de inmediato si es que la gente las calza porque se empiezan a transmitir. Claro, y ahí, o sea, yo concuerdo, en el origen muchas veces son discutibles, pero mira, yo creo que aplica una máxima que usa Kant para, en la paz perpetua. Dice, cuando, si tú quieres lograr una paz en el futuro, ya, y estás en guerra, trata de no hacer, de no realizar actos que hagan imposible, digamos, la colaboración futura con tu enemigo. Y yo diría, eso, ese mínimo hay que cumplirlo con las constituciones. En estados democráticos, modernos, actuales, de derechos, no estoy pensando en la del 33, pero yo creo que la del 25 logró eso, más allá de su procedimiento. Y lo logró de tal suerte que a poco andar todos la reconocieron como suya. Y de hecho, es tan así el asunto, esa república colapsa por la Guerra Fría, es la que la hace colapsar, pero no se lo podemos imputar a la Constitución ese problema. y al contrario, tanto el bando golpista como los allendistas invocaron a esa misma carta fundamental. O sea, la tenían tan internalizada que se pudo hacer en la práctica un quiebre, pero todos la asumían como propia. Esto muestra que las constituciones tampoco son la panacea y que son condición necesaria, pero no suficiente de la viabilidad de un sistema político. Pero en el fondo lo que se requiere es una cierta cortesía con el adversario. No era sentar a Monque y decirle ya veta, veta, veta y veta. No. Tú te sientas, eres minoría, pero nosotros queremos aquí incorporarlo. Y eso es más que darles una vicepresidencia en alguna comisión o en la mesa. Se trata aquí de incorporarlo sustantivamente en un gesto más de fondo. Y yo creo que ese es el paso que no se dio. Y yo creo que Arturo Alessandri la tenía clara y lo dio. Su constitución en el fondo al poco tiempo fue ampliamente reconocida. Sobre todo porque se consensuaron cosas muy simples. En el fondo lo que pidió Arturo Alessandri era un Estado con músculo para hacerse cargo de la cuestión social y un Estado que reforzara la autoridad del presidente de la República que estaba paralizada por el parlamentarismo de la oligarquía santiallina, que era más o menos eso el problema de la República parlamentaria. Con esas dos cosas en las que todos estuvieron de acuerdo el país funcionó 40 años. Yo digo ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en cosas más o menos así? Más allá de que discutamos sobre si el derecho a la educación va a tener esta y esta conformación que se yo pero que el sistema político esté claro que nadie pueda decir aquí se va a politizar el poder judicial por ejemplo o se lo va a instrumentalizar o se va a subsumir a la Cámara de las regiones que va a hacer espuma digamos al lado de una Cámara Baja que es omnipotente en relación a la otra. Que nadie pueda decir eso que quede bien calibrado todo. Yo digo eso no es tan difícil si además hay experiencia los europeos efectivamente tú tienes razón se han puesto de acuerdo en realidades con una complejidad infinitamente mayor que la nuestra digamos pensemos en la Constitución Suiza los suizos los suizos no hablan un mismo suizo hay suizos alemanes suizos franceses italiano y se ponen de acuerdo y armaron una Suiza y Suiza es como la fortaleza de Europa digamos un sistema blindado no solo los bancos son blindados sino que el sistema político entonces aquí hay temas como que son de por decirlo así tienen que ver más con con una una cuestión de física política casi que es la que ve Montesquieu cuando piensa en la división del poder de dejarlos bien calibrados la sociedad civil frente al Estado qué sé yo bajo la premisa de que lo que tú quieres resguardar son dos principios igualdad ciertas condiciones comunes para todos y libertad o sea que tú puedas criticar al gobernante sin que tengas riesgo de perder el trabajo por decir algo sí la otra cosa importante es que no todas las constituciones que se han hecho históricamente han sido refrendadas con plebiscito esa es una cosa bien interesante porque tiene el pueblo de Chile la última oportunidad de dar su opinión y para eso necesita por cierto saber de qué se trata aquello que va a aprobar o va a rechazar y ese es un es un trabajo total y absolutamente trascendental que cómo lo estás viendo tú mira yo lo veo hipercomplejo yo ahí soy bien pesimista porque creo que la que la constitución tiene un defecto severo el texto digamos el texto en su jerga o sea es por ponerlo en términos así medio un poco delicado digamos es hiper sofisticado el lenguaje si tú piensas los contenidos de la educación escolar por ejemplo en materia de género es un lenguaje que lo entiende un sociólogo un filósofo pero pero creo que ahí faltó ahí faltó astucia faltó sensibilidad política yo hubiera esperado un texto como el del código del trabajo el código del trabajo está redactado en castellano simple claro y distinto para que lo entienda un empleador lo entiende el abogado y lo entiende el trabajador con una constitución yo creo que tú tienes que ser así de claro así de así de lenguaje callejero tienes que incorporar en la constitución en cambio si tú lo llenas de jerigonza o de jergas especializadas lo llenas de lenguaje constitucional no 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 porque hay constituciones más o sea si uno lee la constitución norteamericana es una constitución muy simple que la entiende cualquier vecino basta que sepa leer escribir y tener alguna educación tiene sus bemoles no por supuesto en la interpretación de casos tiene a un intérprete que es majestuoso en términos de poder que se llama corte suprema sí pero esa complejidad tiene que ver con esto tiene que ver con que la regla hay que aplicarla al caso y eso siempre genera complejidades pero lo que tenemos en nuestra en nuestro proyecto es una complejidad intrínseca al proyecto o sea es el lenguaje interno del proyecto el que es muy complejo el que incorpora sensibilidad muchas sensibilidades está bien está bien incorporar la diversidad del país pero me parece que faltó alguien que le pegara una simplificada pero como buen escritor yo creo que faltó ahí esa mano que es la que tiene si se hace es la que tiene el código del trabajo o sea yo invito a leer el código del trabajo está en todos los kioscos igual que las constituciones en Chile somos tan legalistas que las leyes están en los kioscos pero el código del trabajo tiene un lenguaje simple por supuesto al aplicarlo se vuelve complejo a veces pero el lenguaje en sí mismo es simple bueno estamos a puertas de ya el lanzamiento de la campaña y vamos a tener algún tiempo para volver a conversar antes del plebiscito y veremos a ver qué tanto porque eso es una cosa importante qué tanto los chilenos que están obligados a votar digamos se hacen responsables de entender de leer entender y aprobar o rechazar aquello que implica la nueva constitución yo creo que la yo creo que la campaña podría jugar un rol muy relevante o sea es como el último factor que queda para ver cómo quedan las fuerzas de cara a las urnas y en ese sentido creo que hay una responsabilidad de todos los sectores políticos de ilustrar acerca de lo fundamental claro y tratar de hacer el texto en claro para la gente muchas gracias Hugo